Hoy tu invitación me ha llegado y me dices que te casarás Me pides que no falte a tu boca, yo lo sé muy bien por qué será Tu parquetita está mojada y es el lágrimas de amor Se nota que no estás enamorada, yo no sé por qué te casarás Se nota que no estás enamorada, yo no sé por qué te casarás Tu parquetita me está matando, tu parquetita me hace sufrir Tu parquetita me está matando, tu parquetita me hace llorar Yo no sé por qué te casas mi amor, si alguien me quiere soy yo Yo mi amor Sé que no lo quieres, no lo ganas, dice que por mí vas a llorar Solo tú y yo lo sabemos, que jamás nos vamos a olvidar No voy a desear que tu fracasas, pero si él te hace llorar Corre a mí que te estaré esperando y porque yo siempre te voy a olvidar Corre a mí que te estaré esperando y porque yo siempre te voy a olvidar Tu parquetita me está matando, tu parquetita me hace sufrir Tu parquetita me está matando, tu parquetita me hace llorar Todo el mundo con las manos arriba, a ver, vamos arriba Mira, 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 para ti, Messi Tu parquetita me está matando, tu parquetita me hace sufrir Tu parquetita me está matando, tu parquetita me hace llorar Amor 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 Por qué te cansas, mi amor Si sientes lo lindo que yo Amor Y todo son las malas, como dice Tu parquetita me está matando, tu parquetita me hace sufrir Tu parquetita me está matando, tu parquetita me hace llorar Amor Por qué te cansas, si sufrir